Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 7, versículo 14 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor, lo que hace impuro al corazón. Luego Jesús llamó a la gente y le dijo, escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró a su casa, en la casa de sus discípulos, le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo, así que ustedes tampoco lo comprenden, no entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. ¿Por qué? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Le damos fuertes aplausos a la bendita Palabra del Señor. Una buena noche a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que gusto saludarlos en nombre del Señor. Pues entregamos nuestra carta autorizada por su párroco, el reverendo Padre Víctor Ramírez, como también la carta es autorizada por nuestro reverendo sacerdote, nuestro párroco Tomás Santos Cuchiscón, de la parroquia Santo Tomás Apóstol. Entregamos a los hermanos de la comunidad, del consejo, acá nuestra carta. Que Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Poquitos, solo los de aquí, cuando dicen gloria a Dios, los de aquí pueden decir un amén, los que están en el centro pueden decir un aleluya. Que bendición que hoy nos reunamos, que Dios bendiga a los jóvenes del consejo departamental, si no estoy mal que están en nuestro medio. Si o ya se fueron, ya se fueron, que Dios vayan con ellos y que se esté también con nosotros, de acuerdo. Bueno, que alegría entonces en esta noche, escuchar palabra del Señor, brindarle fuertes aplausos aquí a nuestros hermanos caminando con Cristo, por su cuarto aniversario. Podemos decirle que ahorita son niños de cuatro años que van creciendo, habrá un niño de cuatro años acá, habrá algún niño de cuatro años. Tomemos en cuenta que el grupo caminando con Cristo es como un niño de cuatro años, que todavía no sabe leer, no, todavía no, mucho menos sabe hacer suma. Ustedes han visto a un niño de cuatro años que sabe leer en algunas ocasiones, sí, verdad, pero en su mayoría no. Entonces, por lo tanto, estos hermanos están en constante crecimiento y el Papa Francisco nos lo recalca y nos lo vuelve a decir, la juventud no es el futuro de la iglesia. Dígalo conmigo, la juventud no es el futuro de la iglesia. Hermano Abdias, ¿y por qué? Porque el Papa dijo que la juventud es el presente de la iglesia, es el de ahorita, es el de hoy. Ustedes son los que tienen que servir ahora a la iglesia, no después, ustedes tienen que servir ahora a la iglesia. El tema que hoy queremos compartir son las cosas que hacen impuras al corazón. Cuando los fariseos, los maestros de la ley ven a Jesús comiendo con sus discípulos y ellos no se habían lavado las manos, pero no crea usted que los discípulos andaban con las manos sucias, asquerosas, no. No, es que los judíos o los maestros de la ley son bien delicados, ellos se limpian, se lavan y hay un montón de cosas más, son cosas higiénicas, son buenas, obviamente. Pero yo le decía a Jesús, tus discípulos comen con las manos sucias, por acá. Los discípulos comen con las manos sucias. Y entonces Jesús viene y dice, le dijo a la gente, escuchen esto y entiendan, nada de lo que entra de afuera pueda ser impuro al hombre, más lo que sale del corazón del hombre es lo que le hace impuro. Yo no sé si acá, al menos allá en la costa de donde yo vivo, cuando una mujer está en estado de gestación, cuando usted está embarazada, la gente son un poco de costumbres, con una mujer cuando está embarazada y le dicen allá, no vas a tomar coco en tu embarazo porque si no tu hijo pelón va a nacer, así dicen, mira así. Y los niños nacen pelón, obviamente su mayoría, ¿verdad? No vas a comer carne de pato porque el niño va a caminar como pato. Esos son prejuicios que ellos tienen en la mente, de verdad eso dicen en la costa. No haces esto porque eso va a ser, no hagas esto porque eso va a pasar. Y Jesús dice, no son las cosas que uno come, sino de lo que sale de adentro del hombre. Escuche bien joven señorita. Que es lo que el mundo quiere hacernos hoy, hacernos vivir y pensar como piensa el mundo. Hoy el mundo, ustedes jóvenes, hoy el mundo quiere que ustedes actúen como los jóvenes que viven en pecado, que viven alejados de Dios, que las señoritas vivan su vida como viven las otras señoritas apartadas de Dios. Y sabe que pasa con esto, es que el mundo quiere meterse a la iglesia y sabe que nos han recalcado a nosotros los servidores de la renovación. Es que prediquemos hermanos para que todos nos preparemos para un día ser salvos con Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren ser salvos con el Señor? Bueno, nos vamos a preparar entonces. Hoy el día el mundo quiere absorbernos, quiere que seamos como ellos. Se han dado cuenta que hoy en día los patojos allá en el camino andan con unos estilos de cabello muy exagerados y hasta dan miedo hermanos. Se han dado cuenta ustedes que ahorita se topa usted un joven y usted le mira primero sus liñitas en su cabeza. Una línea, dos líneas, tres líneas, pura autopista para piojos parece hermanos. Y como hacerlo, mira está bonito, se mira precioso, también voy a hacer el mío dicen los patojos y más largo todavía. Desde mi pestaña, desde aquí hasta allá. Ojalá que le entre el piojo a su ojo para que aprenda hermano. Y miran que los demás andan con el pantalón hasta abajo, ayudan a caminar pues, y se mira toda la carretera que va para los encuentros hermanos. Y para ellos es bonito eso. Ah, si lo hacen los demás, lo hago yo, eso no es pecado, eso es bueno, eso no me va a matar. Pero que pasa, esas cosas están dañando nuestro corazón. Los malos pensamientos. Que pasa hoy en día con las mujeres que en autoestima se sienten inferiores. Y muchas dicen, si yo no me maquillo, no me miro bonita. Así dicen las patojas ahora. Tengo que ser mi manicure, mi caricure y mi paticure para que me mira bonito. Así dicen las patojas, tengo que cortarme todas mis pestañas, ay, se hacen un montón. Para que me vean bonito, yo le digo una cosa. Nosotros somos bonitos, mira que está a su lado, dile, él es bonito, decíle. Eres precioso, decíle. Eres hermosa. Ay, este hermano Díaz, ¿por qué dice eso? ¿Sabe por qué? ¿Por qué somos bonitos? Así como Dios nos creó, así tenemos que estar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, hermanos. Dios nos equivocó al hacernos. Él nos hizo buenos. Él nos hizo perfectos ante los ojos de Dios. Dios, por eso dice la palabra entonces, no es lo que comemos, no es lo que entra, es lo que sale de nosotros. Por eso, amados hermanos jóvenes, usted tiene que amarse tal cual y Dios lo trajo al mundo. Si Dios a usted lo hizo morenito, gloria a Dios, así como es usted morenito. Hoy hay patojas morenitas o hay canches con cara morena. Ya no, no hay patojas con pelos amarillos y sus caras, es que para las hermanos. Amese usted tal cual Dios lo hizo, si es morenito, gloria a Dios, soy moreno, ¿qué le hago? Soy blanquito, gracias a Dios, Dios me hizo así como Él quiere. Fíjese que les voy a contar una pequeña anécdota. Un día llegaron tres morenos a un lugar donde solo canchitos había, solo canches había. Y esos tres morenos llegaron y se miraban entre ellos y todos los demás son canches. Y todos, y todos los miraban, mira a los negritos, mira a los negritos, mira a los negritos. Y les miraba y de repente apareció un Señor, le dijo, voy a cumplir un deseo de su corazón. A cada uno de ustedes y como les juzgaban siempre, les tildaban por ser morenos. Y les dijo el Señor, el deseo que ustedes me pidan, yo se los voy a cumplir. Le preguntaron al más grande, ¿y tú qué deseo quieres que hagan tu vida? Se acordó, yo soy negro, yo quiero que sea canchito, dice. Y al instante se hizo canchito. Llegan con el segundo, ¿y tú qué quieres que haga por ti? Y vio que el otro ya era canchito, dijo, yo también quiero ser canchito. Dice, que se haga canchito. Y llegan con el tercero y le dicen, ¿y tú qué quieres? Le dicen al tercero y el tercero dice, que los dos que se hicieron canchito, que se vuelvan a ser negritos. Y se hicieron negritos otra vez. ¿Y sabe por qué? Porque él se ama tal cual Dios lo hizo. ¿Cuántos se aman en esta noche? Por eso dice entonces el Señor, más lo que sale los pensamientos, son los que contaminan nuestro corazón. ¿Cuáles son los pensamientos? El de hoy en día, tener malos pensamientos, hermanos. A veces suele pasar ustedes que miran televisión y que miran novela y miran celulares, aunque estén predicando. Y dice, y usted se ha dado cuenta que a veces los que miran telenovela, yo me he dado cuenta, yo no miro telenovela, pero trabajo. Y a veces paso donde van mirando telenovela. Y de repente empiezan escenas inadecuadas. ¿Saben qué hacen las mamás? ¡Ay, Jesús! ¿Qué están haciendo? Les pregunto yo una cosa, ¿quién les mandó a mirar? ¡Cámbienlo de canal! ¿Dónde está el control? ¡Ay, no! ¡Tapen sus ojos de los nenes! ¡Y los patojos! Y esas cosas, esos malos deseos van entrando en la mente. Entonces esos pensamientos que llegan a nuestra vida, empieza a contaminar nuestra alma para no poder alcanzar la salvación con el Señor. Hoy en día se pasa y suele suceder. Hay patojas hoy en día, hay señoritas que ven a los hombres casados. ¡Wow! Ese hombre a pesar de que está casado, ¡qué hermoso es! ¡Qué guapo se mira! Pior toca trompeta, ya tiene hijo, pero está bonito. ¡Hermán! Y empiezan con eso. ¡Ah, feliz estaba Diego allí! Pero no es trompetista, es otro, ¿verdad que es hermanos? Y empiezan con esos malos pensamientos, no solo las mujeres, también los hombres. ¡Hala, esa mujer! ¿Por qué se casó? ¡Me hubiera esperado todavía! Y empiezan con esos malos pensamientos. Empiezan a pensar todas esas cosas. Ven a una mujer y dice, ¡ah, esa mujer qué bonita! Las cosas que se comen no contaminan, son los pensamientos, dice. Entonces dijo también, lo que sale del hombre, dice, es lo que lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Oiga hermano, los malos pensamientos. Muchas veces hasta tenemos malos pensamientos de otros grupos juveniles. Y a veces deseamos o anhelamos, a veces en nuestro corazón, que a los otros jóvenes les vaya mal. De verdad, y esos son malos pensamientos. Mira ahí están los caminando con Cristo. Están haciendo su presentación. Ojalá que se callan esas patojas. Dice que son la original, ojalá que se cae la original, dice. Y tenemos malos pensamientos. Y muchas veces queremos ver caer a nuestros hermanos y verlos tirados. Es que la gente, hermanos, hermanos, no se va a dar cuenta de usted cuando usted hace las cosas buenas. La gente se va a dar cuenta de lo malo o de la cosita pequeña que usted haga malo. De eso se van a dar cuenta las personas. Ustedes se han dado cuenta que se ha viralizado ahorita una señorita que cuando le pregunta, cuando dice. ¿Quién vive joven? Y ella misma se contesta. Gloria, dice. Y todo el mundo, ah, riéndose. ¿Algo malo que dijo? No, no dijo nada malo. Pero para la gente todo es burla. Tener esos malos pensamientos son los que destruyen nuestra alma. Son los que destruyen nuestro corazón. Y dice entonces las inmoralidades sexuales. Los robos. Cuando nos quedamos en un momento en las inmoralidades sexuales. Son todas las cosas que tienen que ver con el pensamiento. Las cosas que muchas veces hay en este celular. Perdona que lo diga aprovechando que somos jóvenes. Y si me van a recibir en la parroquia todavía, gloria a Dios. Y si ya no, pues no hay ningún problema. Hoy en día la juventud se hacen novios. Miren, se hacen novios y se hacen. Y sabe, tiene ese teléfono celular y le dice a su novia. Haceme un favor, mandame, mandame fotos en ropa interior. ¿Verdad que sí señorita? Así dicen los patogos hoy. Así mire como lo escucha. Yo tengo que aclarar y decir la verdad. Lo siento, yo no quiero ofender a nadie. Pero tengo que decir lo que es la verdad. Mándamelo. ¿Y para qué lo va a querer? Y empiezan esas inmoralidades sexuales. Y entra en nuestra mente. Y empieza a contaminar nuestra alma. De verdad. Y es lo que Dios no quiere que pase en nuestra vida. Y ustedes señorita. Dense a respetar. Mándame una foto en tal cosa. Si me amas lo vas a hacer. Ay Dios que voy a hacer. Es malo pero hoy lo amo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un solo uno te voy a mandar y lo borras. ¿Usted cree que lo va a borrar? No. Solo uno, 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 uno te voy a mandar. Va a mandar uno. Va a empezar a pedir dos, tres, cuatro. Y al final es usted la que no se está dejando respetar. Y cuando vea que toda su foto lo tiene Totoliaj, lo tiene Tierra Santa, la Providencia. Ay foto. Bórrenlo, bórrenlo. ¿Quién lo va a borrar? Usted con sus cinco sentidos lo hizo. Duele verdad. Pero está rico cuando duele hermanos. Las inmoralidades sexuales. Jóvenes, ustedes que hacen también estas cosas. En este celular hay un montón de cosas malas. Las inmoralidades, la pornografía hoy con los jóvenes. Qué tremendo esto como el mundo ha querido ensuciar nuestra alma. Cuando Dios la quiere, pura delante de su presencia. Porque el Señor no dijo sean santos. Porque el Señor, su Dios, también es santo. Dios no quiere que seamos, ay un poquito santo y un poquito este malo. Por ahí dirán, ni diablo ni santa. No, aquí si sos santo, sos santo. Si sos diablo, sos diablo. Date para afuera. De verdad. Aquí queremos gente comprometida con Dios. Hermanos que le sirven a Dios de todo corazón. Por eso dice la palabra del Señor. Los robos. Oiga, los robos. El robar. Yo espero que ustedes como jóvenes no roben en su casa. Porque algunos jóvenes solo por el internet van a ir a buscar el monedero de su mamá. Miren cuando lo saca. Cruzaje. Lulén. Pelupote. Cruzaje. Ya lo dejó. Ya lo dejó. A tomar el pisto. A abrirla. A robarle a su mamá. Ojalá que ustedes no hagan eso. Dice. Dice entonces la palabra del Señor. Los asesinatos. Es que matar no es solo con arma. Matar no es solo con arma. Hoy existen los anticonceptivos. Que para muchos eso es bueno. No, 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 no. Eso también es asesinato. Y en el último día. Vamos a ir a entregar cuentas delante del Señor. Hay que tener mucho cuidado queridos jóvenes. Solo es un repaso, una pincelada. Ya ve que el tiempo ya casi se termina. Dice. Los adulterios. Muchas veces hoy en día. Hay hombres descarados. Y si están escuchando que lo escuchan. Ay vos. Vilmita. Yo te quiero mucho. Ya tengo mujer. Pero todavía te quiero. Te prometo si me das el sí, el ok. Yo voy a dejar a mi mujer. Te lo prometo. Y la patoja. De verdad que me quieres. De verdad. Ve. Por Dios te quiero. ¿Cómo te va a querer? ¿Cómo te va a amar? Si ya tiene esposa. Ya tiene hijos. Si te está traicionando su esposa. ¿Qué crees? Que no te va a traicionar a ti también. Mira. Solo porque mi esposa. No sé. No me da de comer mentira. Ningún hombre deja a su mujer. Porque no le da de comer. Es que mira. Yo te quiero a vos. Es porque a mí mi mujer me trata mal. No lava mi ropa. ¿Para qué Dios te dejó tus dos manos? Es que como lleve mi calcetín uso. Lavalo. Por eso yo te estoy eligiendo a ti. Y bueno. Dicen las patojas muchas veces. Jóvenes. No manche su vida. Usted que es señorita. Usted que es joven. Disfrute de esta juventud. Disfrute de su vida. Pero no en las cosas malas. Disfrutenlo en cosas buenas. Porque el Señor lo dijo en su palabra. Ahí donde está tu riqueza. Ahí también estará tu corazón. Donde tú disfrutes. Ahí también estará tu corazón. Grande la palabra. Y dice. La codicia. Dice. La codicia. Muchas veces nos volvemos personas codiciosas. Y miramos a la hermanita. A la vecina. Con su huipil nuevo. Ay su huipil es hermano. Ay que bonito su huipil. Ojalá lo manche con pintura. Dicen. De verdad. Ah su suéter. Los caminando con Cristo. Que bonito su color. Ojalá que sale la tinta. Ya luego. Dicen. Y empezamos a codiciar lo demás. Y como no tenemos. Mejor que le vaya mal a los demás. También. Dicen por ahí. Que el enemigo. Del guatemalteco. Dice. Quien será el enemigo del guatemalteco. El enemigo del guatemalteco. Es otro guatemalteco. Cuando ven que te está yendo bien. Quieren que te vaya mal. Esa es la verdad de todos nosotros. La codicia. Hoy en día. Las patocas. Se quieren casar con los hombres que tienen. Pisto. Yo quiero a mi novio. Pero que tengan a su casa de dos niveles. Yo quiero a mi marido. Pero que tengan a su carro. Solo en eso. Piensen en codiciar las cosas. De este mundo. De que te sirve señorita. Te vas a casar con un hombre. Que tiene dos. Dos carros. Dos casas. Si al final. Te trata mal. De que te sirve. Vale más. Que te cases con un hombre. Sencillo. Humilde. Pero que ese hombre conozca a Dios. Eso se llama felicidad. Porque tener a Cristo. Es tenerlo todo. Es tenerlo todo. No codicies las cosas. No las codicies. Porque eso no te va a servir de nada. Pero el cambio. Estar en la presencia de Dios. Eso es lo más lindo. Las maldades. El engaño. Los vicios. Oigan hermano. Los vicios. El alcohol. La drogadicción. Jóvenes. Apartémonos de eso. Muchas veces. Yo veo personas. Que van a la iglesia. Ah pero en el monte. Llevan escondido. Un subushlai. Allí en su mochila. Aquí no me miran los hermanos. El Felipe no me mira. Voy a llevar mi bushlai. Aquí metido. El hombre no te mira. Pero el que está ahí arriba. Te está mirando. Y conoce lo profundo. De tu corazón. Me voy a ir a la montaña. Estoy arriba. A fumar mi dos cigarros. Y no me mira. Hasta allá en la montaña. Para el zancudo. Son vicios. Que está. Haciendo impuro. A tu corazón. Los vicios. Dice. Yo espero que un día. Estos jóvenes. Que ahora todavía. Están bebiendo licor. Fumando. Un día. Se acercan a Cristo. Y conozcan. Que la felicidad. No es estar en los vicios. Que la felicidad. No es estar tirado en la calle. Que la felicidad. No es golpearse. A botellazos. En la calle. La felicidad. Es venir. Y sentarse. Y escuchar. Palabra de Dios. Y alabar. Su nombre. A través de las alabanzas. Eso es alegría. Eso es felicidad. Porque Dios. Serifica tu vida. Eso es lo que Dios. Quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor. Quiere para que nuestro corazón. No sea impuro. Esperamos. Queridos hermanos. Que la palabra del Señor. Nos transforme. Nuestra vida. Dice. Acá el Señor. En su palabra. Los chismes. Dice. Los chismes. ¿Quién es la persona. La chismosa. El que cuenta las cosas. No. Eso no es la chismosa. Ustedes no son chismosas. Ustedes tampoco. ¿Verdad que no? Ay. La chismosa. Es ella la que me contó. La que cuenta. No es el que hace el chisme. ¿Sabe qué es hacer chisme? Es exagerar las cosas. Esa que te contó. Que te volvió a contar. Y le contó a la otra. Eso no es chiste. Es pasar la bola. El chisme. Ustedes conocen. Las personas chismosas. Por ejemplo. ¿Cómo te llamas hermanita? ¿Cómo? Cheyla. Keyla. Por ejemplo. Por ahí vieron a Keyla. Saliendo del camino de Tierra Santa. Y viene la shoya. Y esas shoyas no pasan despacio. Ahí viene la shoya. Y Keyla. Y se quitó. Y pasó la shoya. Y viene la gente chismosa. Y dice. La Keyla. Y lo atropellaron. Le dice una a la otra. De verdad. Y ahí va la otra chismosa. Dice. Dice que la Keyla. Lle a atropellar. Ay. Che el bilusés. Che vale carretera. Co beloj hermanos. Viene la otra. Otra chismosa. Ay. Che han atropellar. Che el bilusés. Che. Che clon. De una vez. Che. Che. Es pura carne molida Ay Dios mío Eso es chisme Eso se llama chisme Exagerar las cosas Y a mí me ha pasado eso A mí me miran sentado parado Con una señorita Ay los días mira Otra mujer, otra mujer, otra mujer A mí me saluda cualquiera Yo le saludo al final Yo no estoy haciendo nada malo El que está haciendo cosas malas Anda escondido El que anda a la luz del día Ese no anda haciendo cosas Hermano me dicen ¿Para dónde va? ¿Qué tal hermano? Mucho gusto Siéntese un momento Yo me siento en el parque ¿Y cómo le va hermano? Bien gracias a Dios Y usted bien gracias Y no me da pena Estoy sentado ahí a la par de ella ¿Por qué? Porque al final Mi conciencia y Dios dice Que no estoy haciendo nada malo Hay gente que pasa Ay mira los días Ay otra pato Ay que se espera su mujer Lo va a decir Mucho gusto No me afecta Nada a mí Porque yo sé Cuáles son Mis compromisos Con el Señor Yo quiero ser Llegar de verdad A la salvación ¿Por qué tuve que predicar Todo eso? Y todo lo que aún hace falta Porque al final Dios a mí Yo como predicador El Señor me va a pedir cuentas a mí Usted dirá ¡Hala! Que calidad la vida del predicador Predicando Ve y se va Y se viene para todo lado El día De entregar cuentas Usted le va a pedir cuentas De su vida A mí me van a pedir cuentas De mi vida Y de la palabra Que yo les tuve que predicar Entonces mi responsabilidad Es decirle Lo que hoy Dios puso en mi corazón Hermanos y hermanas Le damos fuertes aplausos A una breve reflexión De la palabra Del Señor Que nos ha Animado Fortalecido Y corregido Cuando la palabra Es de corrección Ay Hoy nos regañaron Dice No es regaño Dice El libro de Hebreos Que Dios corrige Al quien Él Ama La corrección No es pegarnos Es amarnos Póngase un momento De pie Y vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que limpien nuestra vida Que limpien nuestro corazón Y que seamos mejores personas Cada día Xpahe hermanos Se pone de pie un momento Le vamos a decir al Señor Renuévame Le pedimos a los hermanos De Divino Maestro Que nos acompañe Le vamos a decir Que renueve nuestra alma Que renueve nuestro corazón Un momento Nada más En su presencia Al Señor Sea la honra Y la gloria Nos acompañan nuestros hermanos En esta noche Xpahe Vamos a Estar un momento En oración En esta hora Vamos a decirlo En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Oiga lo que dice Esta alabanza Vamos a pedirle Al Señor Que si Estamos en uno De estos Pecados Que ensucian Nuestra alma Que lo hacen Impuro Vamos a pedir Que lo limpien Esta noche Renuévame Renuévame Jesús Dígalo al Señor Ya no quiero Ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Dígale al Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dígale al Señor Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Dígale al Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Dígale a Santísima Trinidad Que te ayude Padre 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 Eso dígalo Cristo Dígale al Espíritu 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 Ven Espíritu Santo Dígalo Te alabamos Señor Toma tú mi vida Eso Cada situación Que proviene Toda tú mi vida Eso Te alabamos Dígalo Adóralo a él Adóralo a él Una vez más Dígale te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Dígalo que lo espera Te espero Te espero Te espero Te adoro Dígale una última vez Que lo amas Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Señor Porque nos has hablado Señor Si algo Expresé mal Te pido Perdón Pero Señor La única intención Es proclamar Tu palabra Traerlo Señor A tu pueblo Que tanto Ellos como yo Lo necesitamos Señor Transforma nuestra vida Haz que nuestro corazón Sea un corazón puro Dile a papá Transforma mi vida Dile a papá Transforma mi vida Y rabazón Y rabazón Hay padres de familia Que están aquí en esta noche Que están agradecidos Por la palabra Hay padres de familia Que están felices De ver a sus hijos Con los jóvenes De ver a sus hijos En la presencia de Dios Y rabazón Hay jóvenes Que le están pidiendo Perdón a Dios Hay jóvenes Que le dicen a Dios Perdóname papá No he sido un buen hijo No he sido un buen padre No he sido una buena madre No he sido un buen hermano No he sido un buen tío Ahora Dios te dice Estoy contigo Dice papá Oh, 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 oh Mi rama Mi rama Mi rama Mi rama Te adoro Gloria, 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 guarda Cuatro años, Señor, no han sido fáciles Cuatro años han llorado, han reído En estos cuatro años han recibido críticas, Señor Han pasado, Dios mío, vicisitudes, insabores Señor, bendiga al coordinador, al presidente Bendiga a cada uno de los jóvenes caminando con Cristo Bendice a los jóvenes del porvenir A los jóvenes de la Santa, a los jóvenes de Totolía A los de San Martín, a los del Ciercuyú, Señor Bendice a los padres A los de la Providencia, papá, bendícelos Muchas gracias, Rey Muchas gracias, papá Al hermano que nos ha patrocinado, Señor Bendícelos A la familia, Señor, que hoy está de luto, Señor Pedimos fortaleza, Señor, por la familia que está de luto Nos unimos, Señor, a su pérdida, a su dolor A lo que ellos están atravesando Fortalezquenlos, papá Somos hijos tuyos, Señor Peregrinos sobre esta tierra, papá Solo te pido fuerzas para ellos, Señor Muchas gracias, Rey Mantio está Dios Jesús Dios Dios Señor Espíritu Santo Dios Dios, Dios Jesús En esta noche levanta tus manos Levanta tus manos en esta noche En esta noche levanta tus manos Y reciba tu bendición con el Señor Nos quedamos en la presencia de Él Diciéndole a Él, Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo